Resveratrol, como tomarlo de forma correcta. Hola y bienvenidos a mi canal con los mejores trucos y consejos para el anti-envejecimiento y longevidad, con videos cortos y breves. Hoy te voy a contar la verdad sobre el resveratrol, para que ahorres tu dinero para cosas más importantes. Hoy por hoy, el resveratrol, cuenta como el antioxidante por excelencia, de venta en farmacias y en tiendas de herbolarios. Su precio es muy elevado y supone un importante gasto mensual añadido. ¿Pero realmente vale la pena gastar tanto dinero? Generalmente se suele comprar el resveratrol en cápsulas de 200 mg, o de 300 mg, o incluso en cápsulas de 500 mg pero va y resulta, que estas cantidades, y tomadas de esta forma, no aportan muchos beneficios a nuestro organismo, y que el estómago solo llega a absorber muy poco de este apreciado antioxidante. Así solo tiramos el dinero y perdemos la esperanza en su eficacia. Antes de contarte a continuación, la manera de tomarlo de forma más eficaz y ahorrar mucho dinero, quiero pedirte que te suscribas a mi canal, que actives la campana y me des un like. Esto me ayuda enormemente para seguir haciendo videos de tan valioso contenido de forma gratuita para ti. Recuerda que antes de empezar a tomar ningún complemento alimenticio, debes consultarlo con tu médico de cabecera. Bueno, ¿cuál es la forma correcta de llegar a beneficiarse de las valiosas propiedades del resveratrol de forma más eficiente y económica? Se dice que el vino aportaría resveratrol a nuestro organismo, y esto es correcto, si viviéramos unos 200 vasos de vino al día, llegaríamos a ingerir la suficiente cantidad de resveratrol que necesitaríamos, pero beber 200 vasos de vino es absolutamente imposible, por lo tanto, descartaremos el vino como opción viable. Las pastillas son carísimas, y serían una opción, pero lo que al final se nos queda acumulado en el cuerpo de este tan valioso antioxidante es muy poco, y no está claro si vale la pena gastar tanto dinero. Yo, al final he optado por una solución más económica y bastante más notable. Como resveratrol suelo usar todas las mañanas, no menos de un gramo, de semillas de uva el polvo, o sea mil miligramos este polvo lo mezclo con una o dos cucharitas de aceite de oliva y lo remuevo bien. El ácido oleico que se pega al polvo de semilla de uva, ayuda a que el cuerpo absorba el resveratrol y no se desvanezca en el estómago. Lo mejor es empezar con 500 miligramos, y aumentar la dosis con el tiempo, para que tu cuerpo tenga tiempo de acostumbrarse a ello. Esto se toma todos los días por la mañana. Y esto es todo, así de fácil es. El polvo de semillas de uva es inmensamente más barato que la versión encapsulada y suele ser lo mismo. Espero haberte podido ayudar y resolver tus dudas sobre este tema. Si te ha gustado el video no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho ya. Adiós y hasta el próximo video.